El Ministerio Evangelístico y la Enseñanza Vida para Todas las Naciones Recuperando el diseño original Presenta al Maestro Mario Patron Muy bien, entonces hoy vamos a entregar nuestro octavo encuentro como Escuela de Formación Ministerial Vida para Todas las Naciones Estamos estudiando la materia Enséñanos Ahora Hoy vamos a estar entregando la cuarta enseñanza de esta materia Espero que en este capítulo 3 que habla de un arma poderosa que nosotros como creyentes tenemos en Cristo Jesús Dios nos pueda hablar a todos y que todos podamos llevar nuestra bendición de la Palabra de Dios Ok, debo decirles entonces en cuanto a esto lo siguiente Vamos a leer unos versículos de la Biblia que escogí antes de meterme en el tema y vamos a estar hablando un poco de lo que es la oración intercesora y vamos a tratar de comprender pues que es lo que Dios está buscando de nosotros Mi hermana me decía hace unos momentos que ella tenía una pregunta que hacer pero cuando se puso a estudiar la guía por causa del examen encontró que la guía tenía la respuesta a su pregunta y ciertamente hermanos son muchos meses y muchos años de estar estudiando, de estar investigando de estar metido en la presencia del Señor para que Dios me revele todas estas cosas y poderlas compartir así con su pueblo así que espero pues que en cuanto al tema todos ustedes puedan ser bien aprovechados Ok Déjenme introducirme diciéndoles lo siguiente Hoy, en este tiempo que estamos viviendo en Venezuela con esta crisis que hay en cuanto a economía en cuanto a lo moral en cuanto a la delincuencia en cuanto a todo pues lo que se refiere Estamos viviendo una crisis muy importante y en este tiempo es cuando más nosotros tenemos que brillar es cuando más tenemos que irradiar esa luz que hay en nosotros que Dios ha depositado en nosotros Lamentablemente la iglesia del Señor pareciera que estuviera también en la misma corriente de este mundo Mi esposa Carmen sin cesar está exhortando a los compañeros de trabajo allá en la universidad donde ella trabaja exhortando a los hermanos exhortando a los amigos exhortando a todo aquel que se encuentra en el camino y que está en esa corriente porque nosotros también lamentable y tristemente caemos en eso y nos pasamos lamentándonos y nos pasamos con la queja avanza por causa de lo que estamos viviendo en Venezuela pero es el tiempo en que Dios está buscando que haya verdaderos intercesores en medio de su pueblo para que se coloquen en la brecha para que levanten vallada y una de las cosas que yo estuve pidiendo al Señor me revelara es cuán importante es que nosotros intentamos lo que es hacer vallado y colocarse en la brecha como intercesores mi hermana me decía que en la iglesia hemos levantado el ministerio de los intercesores en donde solamente un grupo son los que conforman ese ministerio de intercesores y que muchos de estos grupos de intercesión que se han levantado en las congregaciones en todas partes ellos se sienten una especie de super hombres o super mujeres porque creen que son los que tienen a Dios agarrado por las barbas y creen que son los que tienen el poder en sus manos para hacer y deshacer en medio de la iglesia ellos son los protagonistas porque son los intercesores hermanos entiéndase la iglesia toda está llamada a ser intercesora toda la iglesia y no solamente un grupito que tenemos un grupo que tiene más tiempo que otros y que se pueden dedicar a esto amén pero eso no le hace más grande que el resto de los hermanos en la congregación todos somos iguales y todos estamos llamados a ser intercesores si no podemos reunirnos con el grupo aquí en el día de hoy entiéndase en mi casa y donde yo esté debo ser un intercesor vamos a estar viendo algunas cosas en estos pasajes que vamos a leer y vamos a entender pues la importancia que tiene para nosotros como pueblo de Dios el ser un verdadero intercesor porque Venezuela está reclamando que la iglesia del Señor se levante poderosa como una entendiendo quien es el protagonismo que tiene en sus manos en su vida para que Venezuela pueda salir adelante amén entonces vamos a leer algunos versículos yo le invito a que si tiene donde anotar coja su lápiz y papel y anote estos textos porque les voy a explicar aquí algo y es algo muy importante muy interesante voy a leer en Ezequiel capítulo 22 y versículo 30 un texto muy conocido dice y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese y no lo hallé me detengo brevemente dice el Señor aquí busqué y no hallé busqué y no hallé ahora que es hacer vallado que es colocarse en la brecha mucha gente habla de de hacer vallado pero no sabe lo que es esto mucha gente habla de ponerse en la brecha pero no sabe lo que es esto brevemente para que sigamos adelante un vallado es una un cerco es una muralla que se levanta para proteger una ciudad para proteger una casa para proteger una persona pero lamentable y tristemente como suele suceder a veces esa construcción de ese muro de ese cerco se debilita en alguna área nosotros somos incesantemente bombardeados por las acechanzas del enemigo él siempre está no duerme él 24 horas al día está atacando está atacando y muchas veces nosotros flaqueamos y caemos él siempre está metiendo zancadillas metiendo zancadillas y a veces nosotros nos deslizamos y resbalamos y caemos y se abre una brecha en medio de ese cerco a veces porque nosotros nos descuidamos en la vida espiritual en la vida de alimentación de la palabra de Dios abrimos una brecha al enemigo y el enemigo cuando ve una brecha abierta en el cerco que le protege entendiéndose que todos nosotros estamos protegidos por el Señor la palabra de Dios dice el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les defiende amén el Señor ha enviado a sus ángeles como dice allá en Hebreos que son espíritus ministradores a favor de los que somos herederos de la salvación nosotros hemos recibido de parte de Dios el ministerio de los ángeles para que ellos nos protejan así como los vemos a ellos actuando y protegiendo al pueblo de Israel en el pasado y en la antigüedad muchos aunque no les veamos estamos siendo protegidos y guardados por los ángeles del Señor yo he tenido la dicha y a Dios doy la gloria por esto de encontrarme de verme de hablar de recibir de parte de ellos muchas cosas de parte de Dios he podido tener esa dicha de verles en su actuación en su ministrar etcétera etcétera lo que pasa es lo siguiente que nuestros ojos han sido diseñados para este mundo terrenal mientras que los ángeles de su poder como dice el salvista los ángeles del Señor ellos son tienen un cuerpo espiritual tienen un cuerpo celestial ellos son espíritus los ojos nuestros no están diseñados para ver lo espiritual pero porque no veamos lo espiritual no significa que no esté allí presente no vemos el aire pero el aire está allí presente no vemos el sonido pero el sonido está está corriendo a través de de todos los lugares amén hay muchas cosas que no vemos a Dios no le vemos pero Dios está con nosotros los ángeles han sido enviados así como los ángeles tenemos a muchos hermanos en muchas partes que nos están cuidando con sus oraciones y con su intercesión nosotros los llamamos a ser ministros del Señor no sabemos la cantidad de gente que está intercediendo a nuestro favor para protegernos para cuidarnos para colocar vallados a nuestro alrededor a veces se abre una brecha y a veces por esa brecha se mete el enemigo y él nos lanza con todo él se mete por allí y puede hacer gran daño una guerra una batalla una lucha se puede perder porque por esa brecha se puede meter el enemigo y una vez que el enemigo se mete por esa brecha puede destruir todo lo que está adentro por esa brecha puede entrar y puede abrir las puertas de ese cerco y abriendo las puertas todo el ejército de los demonios de las tinieblas puede entrar y hacer media hacer desastre en la vida de una persona ministerio en fin cuando nosotros vemos esas guerras en las películas tratan de quemar las puertas tratan de derritar le tiran bombas le tiran grandes rocas con los trampolines esos como que le llaman catapultas y tratan de abrir un boquete una brecha en medio de ese muro y por allí se introducen y una vez que se metan por allí hermanos el desastre que hacen es grande que es lo que Dios está buscando entonces hoy está buscando gente que construya vallados que construya esas murallas de protección no solamente para nosotros porque como vamos a explicar más adelante el intercesor cuando está clamando no lo está haciendo por sí mismo el intercesor el verdadero intercesor cuando se levanta para construir un vallado alrededor de alguien no es por sí mismo sino por otro es alguien que intercede por otro y ahora vamos a ver los vistos pasajes a continuación aquí dice el Señor que aunque lo buscó no lo halló yo tengo que darle gloria y honra al Señor porque finalmente en el transcurrir de los tiempos Dios mismo visto de que no había hallado a nadie entre los hombres que pudiera levantar vallado y que pudiera colocarse en la brecha entonces envió a uno para que lo hiciese y ese uno a quien el Señor envió para que lo hiciese se llama Jesús gloria a su nombre así que Jesús vino y como dice Pablo aquí en la carta a los romanos versículo 34 del capítulo 8 quien es el que condenará Cristo es el que murió más aún el que también resucitó el que además está a la diestra de Dios el que también intercede por nosotros finalmente hubo uno que levantó vallado el Señor Jesucristo gracias a que tuvo la victoria gracias a que por medio de la muerte logró triunfar sobre el que tenía el imperio de la muerte ahora nos ha dado en él la autoridad y el poder para que como hijos de Dios nosotros podamos ser protegidos cuidados por aquellos que Dios ha enviado una vez dijo Jesús yo pudiera orar yo pudiera pedirle a mi padre que envíe 12 legiones de sus ángeles para que me guarden me protejan pero no lo hizo ¿por qué? porque era necesario que él padeciese todo lo que había de padecer era necesario que Jesús fuera a la cruz del Calvario a morir porque él tenía de parte de Dios esta misión el propósito de Dios con Jesús en el mundo fue este que tomara nuestro lugar que se diera en propiciación por nuestros pecados que él tomara nuestro lugar y él como Cordero de Dios llevara o quitara el pecado del mundo una vez que él lo pudo hacer ahora nosotros en Cristo si podemos clamar a Dios para que envíe legiones de sus ángeles para que ellos nos protejan él no lo pidió para sí pero nosotros ahora podemos pedirlo para nosotros ¿por qué? porque él ya venció allí en Colosenses 2 14 y 15 dice que el acta que había en contra de nosotros fue anulado y todos esos principados y potestales que estaban en contra de nosotros fueron vencidos fueron desnudados fueron quitados de autoridad por Jesucristo y ahora ¿qué hizo Jesús con ellos para nosotros? dice que los puso debajo de nuestros pies esto quiere decir que ahora nosotros estamos por encima de ellos en autoridad amén así que gracias a Dios por Jesucristo vemos entonces que Jesús mismo vino ya que no había alguien que lo hiciese vino y él tomó este lugar y él levantó vallado para nosotros gloria a su nombre y se puso en la brecha a favor de nosotros pero miren lo que dice en Hebreos 4 el versículo 15 porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado así que Jesucristo este que vino de parte de Dios conoce perfectamente hermano que es lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros no necesita que nadie le hable que hay en el corazón de Dios en el corazón del hombre él conoce todo lo que hay en el hombre él no necesita que nadie le diga nada acerca del hombre amén y él sabe que en el corazón del hombre muchas veces hay debilidad porque él mismo lo padeció él mismo lo sufrió pero la diferencia entre él y nosotros es que nunca se dio a la tentación nunca pecó amén así que gracias al Señor porque aquel que vino para levantar vallado para levantar el muro el cerco de protección para nuestras vidas sabe que todos nosotros estamos propensos en cualquier momento a tener un momento de debilidad de nuestra vida y abrir brecha para que por esa brecha se introduzca el enemigo o usted cree que el enemigo no está pendiente de que nosotros en nuestras vidas demos un ladito por donde él colarse y meterse en alguna oportunidad él sabe él no duerme él está siempre acusando siempre está acechando dice que como león rugiente anda acechando para ver a quien puede devorar bien hermanos siendo que esto es así en el capítulo 8 de romanos versos 26 y 27 también leemos y de igual manera el espíritu nos ayuda en nuestra debilidad Dios sabe que en nosotros hay todavía debilidad amén pero gracias al Señor hemos recibido ya enseñanzas aquí y hemos aprendido se nos ha revelado por la palabra aquello que el Señor nos dio en una oportunidad diga el débil fuerte soy diga el débil fuerte soy amén ¿por qué? porque cuando lo decimos cuando lo decimos cuando nosotros pronunciamos la palabra diga el débil fuerte soy entonces la fortaleza del Señor se hace real en nuestras vidas él sabe que hay debilidad en nosotros dice aquí y de igual manera el espíritu nos ayuda en nuestra debilidad pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos pero el espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del espíritu porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos así que yo no sé si usted lo ha visto pero aquí tenemos que ya vino uno que lo envió Dios a su hijo Jesucristo que es intercesor para nosotros el verdadero intercesor para nosotros dice que él está al lado de Dios en su trono intercediendo por los santos pero también Cristo envió al espíritu santo para que estuviera con nosotros para siempre alguien que no nos va a dejar ni a desamparar que siempre estará caminando con nosotros en nosotros y haciendo las obras de Dios a través de nosotros amén que también es un intercesor y es alguien que nos ayuda a hacerlo de la manera más correcta pero que es lo que el espíritu va a sacar de nosotros lo que nosotros hayamos recibido en nuestro corazón porque él nos recordará dice la palabra aquí nos recordará todas las cosas dice que él nos enseñará pero a través de quién nos enseña el espíritu santo de Dios muchas veces el espíritu santo de Dios nos enseña directamente cuando estudiamos las escrituras muchas veces nos enseña a través del pastor del evangelista del apóstol del profeta etc a veces nos enseña a través de un intercesor de un adorador de un niño él nos puede enseñar a través de cualquiera si pero lo importante es que nuestro corazón esté lleno del conocimiento porque de la abundancia del corazón es que habla la boca la única forma que el espíritu tiene para poner en tu boca aquella palabra que te puede hacer fuerte para que tú digas si eres débil fuerte soy es lo que hayas metido en tu corazón lo que hay en tu espíritu entonces el espíritu saca de lo que hay en ti si no hay nada en ti nada podrás sacar de ti por eso que el Señor dice que de la abundancia del corazón habla la boca de la abundancia del corazón ahora si en tu corazón no hay abundancia ni siquiera hay eh como diríamos lo poco pues si ni siquiera hay lo poco que puede sacar el espíritu santo de ti para ponerlo en tu boca nada hermano nada amén ahora que es lo que dice que como muchas veces nosotros no sabemos como hacerlo muchas veces como no sabemos como hacerlo entonces el intercede por nosotros como conviene tenemos entonces a Jesús pero tenemos también al espíritu santo de Dios que intercede por nosotros Jesús está a la diestra del padre y él es como un abogado para nosotros yo les voy a explicar algo aquí ¿cuántos de ustedes alguna vez han estado presentes en un tribunal donde hay un juez donde hay un abogado acusador a quien llamamos el fiscal donde hay un abogado defensor ¿ok? y donde hay un acusado ¿cuántos han estado? o por lo menos lo han visto en una película ¿si? todos tenemos nociones de eso ¿qué es lo que hace el juez? después de escuchar los alegatos lo que el fiscal o el abogado acusador expone y luego de escuchar la defensa y luego de escuchar al acusado entonces el juez determina si es culpable o no y si no es culpable entonces expide la boleta de descarcelación o si no en su defecto la boleta de carcelación y para cárcel ¿qué va? amén ¿qué es lo que está pasando aquí? nosotros tenemos a Dios como padre y nosotros tenemos de Dios nuestro padre el juez justo tenemos toda su palabra si nosotros conocemos su palabra ¿quién podrá venir en contra de nosotros? Jesús fue al desierto impulsado por el espíritu ¿ok? Satanás vino a él durante 40 días y 40 noches para tentarle ¿qué usó Satanás? usó la palabra y acusó a Jesús y estuvo tratando de hacerle sucumbir en esta tentación si tú eres el hijo de Dios dile esas piedras que se conviertan en pan pero Jesús conocía también la ley la verdadera palabra él conocía la verdad y le voy a explicar algo aquí conocía la verdad ¿ok? y él extrajo de esa verdad un rema una palabra que es como una espada de dos filos y con esa palabra de dos filos con ese rema él pudo rebatir la acusación del enemigo me explico nosotros sabemos que palabra tiene dos traducciones especiales una es logo y otra es rema el logo es el mensaje completo de la palabra es la totalidad del pensamiento amén pero el rema es ese versículo particular que el espíritu trae a tu memoria y a tu boca en el momento oportuno que cuando tú lanzas ese versículo en particular tú le das con el doble filo al enemigo y lo desalgas por completo ¿ok? necesitamos pues tener entonces un abogado defensor que conozca bien la palabra ahora nosotros en primero de Juan vemos que el señor Jesucristo es abogado nuestro para con el padre pero también tenemos al espíritu santo de Dios quien es también abogado para con nosotros ante el juez justo y cada vez que el acusador nos acusa de alguna cosa nosotros tenemos estos dos abogados ahora tenemos un ejemplo en Jesús y tenemos un ejemplo en el espíritu santo de Dios que mora en nosotros amén y una de las cosas que se nos demanda en la palabra de Dios es que nosotros también nos levantemos como abogados defensores de muchos en este mundo porque así como él anduvo debemos nosotros andar también en este mundo el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo ahora Jesús fue ungido con el espíritu santo de Dios y con poder y él anduvo haciendo bienes y sanando a todos los enfermos por el diablo a todos los oprimidos si es cierto pero él también anduvo defendiendo trajeron a la mujer hallada en el acto mismo de la tutel la acusaban querían apedrearla él escribió en tierra el que de vosotros esté libre de pecado sea el primero en lanzar la piedra se fueron todos que pasó allí él actuó como abogado defensor para esta mujer de manera tal que todos los que la acusaban tuvieron que salir avergonzados de delante de ella y de delante de Jesús e irse así que Jesús le preguntó a la mujer ¿dónde están los que te acusaban? no señor los que me condenaban se han ido ninguno me condenó ni yo tampoco te condeno ahora Dios quiere que nosotros en este tiempo nos levantemos como verdaderos intercesores y vamos a ver algunas cosas bien importantes en esto ok porque en este tiempo en particular este tiempo final que nos ha tocado vivir a nosotros en este tiempo final que nos ha tocado vivir a la iglesia del señor en medio de este mundo convulsionado y sobre todo aquí en Venezuela que es donde nosotros estamos donde hay tanta maldad donde se ha levantado se ha empoderado del reino de las tinieblas un espíritu poderosísimo que está a través de los gobernantes haciendo destrucción por toda Venezuela eso es cierto si en Persia había un principado que estaba estorbado y que estaba haciendo un trabajo de destrucción hermanos imagínese usted aquí en Venezuela lo que está pasando donde los gobernantes están siendo gobernados o inspirados por estos principados de las tinieblas del mundo de la maldad ahora que hay que hacer que debemos nosotros hacer bien levantarnos como intercesores levantarnos como intercesores pero eso no es para el ministerio de intercesión eso no solamente para el grupito de los intercesores de la iglesia toda la iglesia usted y yo mi amado hermano sin cesar a mi teléfono me están llegando mensajes de diferentes personas clamando porque abogue por personas que están pasando por problemas de enfermedades de prisiones de tantas y tantas cosas y de una vez sin esperarlo dos veces yo pongo mi mano sobre el celular cuando me llegue un mensaje de una vez lanzo una palabra de una vez lanzo un decreto en el nombre del señor y cuantos testimonios hemos escuchado será casualidad no yo creo yo creo que por la ministración de un intercesor se han dado esas victorias y todos nosotros debemos hacer cuantas veces alguien nos ha pedido que oremos por él y nosotros que hemos hecho ah si mi hermano yo voy a orar por ti claro que si damos la vuelta y se nos olvida la petición de aquel hermanito para que oremos por él para que intercedamos por él se nos olvidó y no le hacemos caso al asunto y se murió o lo llevaron preso o le quitaron o padeció pero a lo mejor si nosotros hubiésemos hecho caso de la solicitud de la petición que el hermanito nos hizo para que intercedamos por él eso se habría evitado se lo voy a explicar de esta manera cuantas veces usted ha pasado o ha ido caminando por una carretera y ha visto una tabla con un clavo levantado allí en medio de la carretera yo sé que usted como persona inteligente que es sabe que al ver esa tabla con ese clavo parado allí en medio de la carretera algún chofer va a pasar con su vehículo por encima de ese clavo se le va a pichar un caucho y va a pasar un mal rato de su vida porque va a tener que coger y desarmar y quitar el caucho y llevarlo a la cocher y gastar un poco de plata no sería más fácil aunque no sea usted la persona que sufra el percance no sería más fácil si usted se baja un poquito un momentico de la carretera y coge la tablita con el clavo y lo dobla y lo quita de allí y le asegura una cosa que esa persona no va a pasar ese momento tan amargo de tener que quitar el clavo y si es posible hasta chocar quien sabe de cuantas cosas estamos hablando verdad que si un intercesor hace eso le evita muchos problemas a la gente un verdadero abogado defensor que ama su carrera que está no solamente por el dinero que se puede ganar sino por hacerle justicia a las personas puede evitar que una persona vaya a la cárcel a pagar una cantidad de años sin sin él tener que ir a ese lugar porque no era culpable al que no le importa va si lo meten preso no importa es lo que le importa de cuánto plata le puede quedar eso no es ok la oración intercesora hermanos se dice con mucha frecuencia que la gente confunde una cosa con la otra o sea hay mucha gente que confunde lo que es la oración con la intercesión hermanos entiéndense la oración es una cosa la intercesión es otra la oración es una cosa la intercesión es otra ahora la mayoría de las veces la oración de la gente dice que la intercesión son largas listas de peticiones de ruegos de súplicas que hacemos al Señor y todos los días venimos con la misma listica a presentarse delante del Señor yo llamo a estos hermanos que suelen hacer esto incrédulos ¿por qué? porque yo creo que cuando yo vengo al Señor y le hago una petición de alguna cosa si yo estoy sintonizado con Dios y escucho su voz que me dice está hecho yo le doy gracias y no vuelvo a pedir por el asunto nunca más porque creo que ya Dios contestó respondió y como dice Isaías Dios escucha nuestro clamor nuestra petición desde el mismo momento en que disponemos nuestro corazón ni siquiera hay palabra en nuestra boca pero ya Dios lo sabe y ya Dios ha respondido ¿sabía usted? ok vamos a leer allá en San Juan capítulo 14 versículo 26 y luego vamos a leer Romanos capítulo 8 versículo 26 más el Consolador el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho en Romanos 8 26 dice y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad pues que hemos de pedir como conviene porque como dice el Señor pedís y pedís más para gastar en vuestros deleites tenemos que aprender a pedir conforme a la voluntad de Dios ok dice como conviene no lo sabemos pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles que importante esto lo estudiamos nosotros en neumatología ok estudiamos en neumatología esto y hermanos cuando nosotros hablamos en lengua dice la palabra que a nosotros mismos nos edificamos cada vez que nosotros le damos lugar al Espíritu Santo para interceder a nuestro favor nosotros estamos siendo aprovechados nosotros estamos teniendo ganancia porque sabemos que la intercesión del Espíritu Santo a nuestro favor es genuina es verdadera y es la verdadera petición que bueno es que nosotros como cristianos aprendamos a darle lugar al Espíritu Santo de Dios para que Él lo haga a nuestro favor yo les he contado cuantas veces yo me he despertado en la noche no se por que me despierto pero cuando me doy cuenta es que estoy orando en otras lenguas yo creo mucho en el orar en lenguas yo creo mucho en el interceder por lenguas yo creo mucho en eso durmiendo despierto trabajando caminando haciendo lo que sea muchas veces si no estoy pronunciando las palabras en lenguas lo estoy pronunciando en el espíritu en la mente pero yo creo mucho en esto porque yo no sé en ese momento por que está clamando el Espíritu Santo de Dios a lo mejor estoy clamando por una persona que tiene una necesidad en ese momento yo ni siquiera lo sé ni siquiera me he enterado de que es lo que está pasando allí pero el Espíritu Santo de Dios si y si yo le doy lugar al Espíritu Santo de Dios para que lo haga yo estoy beneficiando con el Espíritu Santo de Dios a una persona que necesita el favor de Dios amén entonces tenemos pues al Espíritu Santo a nuestro favor pero que importante es que aprendamos que aprendamos a ser intercesores hay mucha gente vamos a ver unos ejemplos un poco más adelante ok vamos a ver unos ejemplos de grandes varones de Dios en la antigua edad que la Biblia los señala como unos verdaderos intercesores tenemos a Abraham tenemos a Moisés tenemos a Ezequiel tenemos a una cantidad de hombres en las Escrituras y en el Nuevo Testamento de igual manera nosotros tenemos a Jesús tenemos a Pablo tenemos a Bernabé a Esteban gente que intercedió a favor de ellos a pesar de que en ese momento los estuviesen matando a ellos mismos en el caso de Esteban por ejemplo en el caso de Esteban lo estaban apedreando lo estaban matando y él estaba rogando a Dios a favor de esta gente perdónalo Señor que no saben lo que hacen a Jesús lo estaban matando en la cruz allá en el Calvario y también dijo perdónale Señor que no saben lo que hacen pero nosotros si en el caso fuera no diríamos yo creo pues midiendo lo que está pasando en la Iglesia del Señor en nuestro tiempo yo creo que nosotros no diríamos como dijeron ellos sino más bien Señor ponte a un lado que voy a lanzarle un juicio a este miserable y huelteado desgraciado que te pase un camión por encima y te aplaste ¿cuántos de ustedes lo harían así? ¿ah? ¿diguro? ah pero hay muchos que le dicen al Señor Señor ponte a un lado ponte a un lado déjamelo hacer a mí amén seguimos adelante entonces ¿qué es interceder entonces? ¿qué es interceder? interceder es tomar el lugar de otro es ponerse en el lugar de otro hablamos otra vez del abogado defensor están acusando a su cliente de esto o de aquello y el abogado se pone en el lugar de ese su cliente el acusado y él piensa caramba si yo no abogo a favor de esta persona y dejo que lo metan preso ¿cuántos años se irá a estar en la prisión? y no solamente estar en prisión los años que va a estar sino todas las vicisitudes todas las molestias todas las desgracias que se vive tras las grejas ¿cuántos de ustedes alguna vez han estado en una prisión? de visita no porque no haya estado preso puede ser de visita yo fui a visitar a una persona al retén de cabimas si fui a visitar a una persona al retén de cabimas y quienes dominaban las entradas eran los mismos presos con tremendas pistolotas con unos cococetes como peina que le caben 35 balas y entonces párate ahí y cobran vacunas y le piden a los presos bueno a los familiares que les den plata tienen que pagar por todo por un vaso de agua por usar el baño por todo es terrible el que no tenga familiares que lo apoyen durante ese tiempo que esté en prisión hermano se las ve como las vio caer se las ve amargas difíciles entonces un abogado que sea sensible y que se pone en el lugar de la persona va a evitar sabiendo que es inocente en todas las formas posibles habidas y por haber de evitar que esta persona vaya a la casa ok ayer estaba visitando unos hermanos allá en el centro el hermano José Isaira ella es abogado es criminólogo la mujer es muy preparada no está ejerciendo actualmente pero allí como se reúnen muchos abogados detrás de los tribunales siempre hay abogados y entonces escuchaba yo una conversación entre varios abogados y entonces uno le decía al otro es que fulanito fulanito de tal oye como es él usó una palabra de esas que nosotros utilizamos aquí en Maracaibo de esas del vulgo como es muy cogido a lazo por no decir la palabra no será que ellos utilizaron se duerme mucho oye como que no le importa él tiene ya la boleta de escarcelación en el pendrive lo único que tiene que hacer es imprimirla llevársela al juez para que la selle y la firme porque ya ya está todo listo es lo único que tiene que llevar un documento pues un documento para ser firmado y sería ya el el preso va para afuera pero a lo mejor a este abogado no le habían terminado de pagar unos cobritos que le debían y estaba dejando que ese pobre preso su cliente estuviera todavía un poco de días más preso en el reten cuando pudiera salir inmediatamente usted ve el verdadero abogado defensor se pone en el lugar del otro un verdadero intercesor es este un verdadero intercesor es alguien que se pone en el lugar del otro que toma su lugar dice el señor que llevemos o que sobrellevemos los unos las cargas los unos a los otros que llevemos nuestras cargas los unos a los otros yo he tenido muchas experiencias como ministro de dios yo les he contado aquí que en oportunidades yo he sentido fuertes y terribles dolores en mi cuerpo y he clamado al señor señor este dolor no es mío no me pertenece porque tú me diste a mi salud divina y mi herencia es la salud yo no tengo porque estar enfermo yo no tengo porque sufrir violencia y el señor me ha dicho ese dolor que estás sufriendo no es tuyo no es mío no no es tuyo ese dolor lo están sufriendo algunos de tus hermanos y quiero que les ministres y se los quites a veces nosotros tenemos que llevar el peso la carga de otro hermano para saber lo que él está sufriendo cuántas veces yo estuve viajando tres años a Cajacica en el lado de Meria pero hubo una oportunidad en que durante un mes durante un mes yo pasé sufriendo un terrible dolor de cintura en las costillas en la espalda fuerte y entonces yo clamaba al señor y el señor me decía ese dolor no es tuyo ese dolor no es tuyo señor pero entonces porque estoy sintiendo este dolor para recordarte que cuando llegues a Cajacica llames a una hermana que tiene meses sufriendo de ese dolor y yo quiero sanarla pero necesito que tú le ministres hermano pero si el que sana es Dios si a través de ti si tú no actúas Dios no puede hacer nada si tú no pones las manos el poder de Dios no se deshaga si tú no intercedes por esa persona Dios no puede hacer nada tú eres el abogado tú eres el que le puede libertar de su carne no de su yugo así que cuando estuve allí lo primero que hice fue hacer el llamado pasé a dar la enseñanza en la escuela de formación ministerial le dije hermano me disculpan pero debo hacer algo que durante todo este mes el señor me ha pedido que haga al llegar aquí así que voy a pedir a una hermana que tiene ya varios meses ha gastado mucho dinero en analgésicos en medicinas y no se le quita la dolencia una educadora la hermana entonces yo le voy a pedir a esa hermana que pase aquí que hoy va a ser sanada y se levantó la hermana toda turuleca como dice mi hermana ya toda turuleca con la dolencia caminando toda torcida pasó la hermana y dice hermana usted tiene varios meses sufriendo de esta dolencia si mi hermano es terrible un dolor en la cintura así y así asado y usted ha gastado mucho dinero en medicina para ese dolor y no se me ha quitado mi hermana bueno el señor me estuvo hablando durante todo este mes para que le ministrara y la sanara de esa dolencia así que venga para acá mi hermana le puse las manos le ministré reprendí la dolencia le ministré a su columna vertebral le ministré a las vértebras a los discos hermano usted se podía doblar no mi hermano inténtelo y empezó a doblarse y empezó a llorar y a dar gloria a Dios y toda la gente que sabía lo que estaba pasando con la hermana empezaron a alabar a Dios y a dar gloria a Dios y a mi se me quitó inmediatamente también la dolencia no era un dolor para mi ahora un verdadero intercesor se pone en el lugar del otro y muchas veces Dios le permite sufrir la necesidad del otro para que sepa lo que está pasando aquel amén bien seguimos adelante entonces alguien que toma el lugar de otro se pone en el lugar de otro para suplicar o para defender su caso motivado solamente por el amor y la misericordia vamos a ver un ejemplo allá en Romanos 8 34 donde leemos lo siguiente quien es el que condenará Cristo es el que murió más aún el que también resucitó el que además está está a la diestra de Dios el que también intercede por nosotros ahora ¿cuánto no sufrió Cristo por causa nuestra? lo que sufrió Cristo no hay forma a vida ni por haber que lo podamos sufrir ninguno de nosotros nadie en este mundo ningún hijo de Dios ningún cristiano va a atravesar jamás lo que Jesucristo tuvo que padecer por causa de nosotros a favor de nosotros ¿ok? podemos ver entonces que interceder no es pedir a nuestro favor no es pedir por nuestras necesidades interceder es más bien pedir clamar abogar por las necesidades de otro ¿ok? vamos a leer aquí lo que dice en Hebreos capítulo 4 el versículo 15 y es interesante esto otra vez lo repito porque no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado entonces el que nosotros tenemos como intercesor al lado del Padre es uno que conoce perfectamente nuestras debilidades porque Él las sufrió porque Él las padeció también ¿ok? ahora ¿quién es un intercesor? ya hablamos de qué es la intercesión ¿quién es un intercesor? es la persona que dispone su vida para orar por otros tomando su lugar es aquella persona que siente carga en su corazón por una situación ajena es alguien que lleva una vida de profunda comunión con Dios y negación propia dispuesto a sentir el sufrimiento de aquel por quien intercede un verdadero intercesor es alguien que es sensible pues de corazón a favor de otra persona ahora hay tres cosas aquí que nosotros debemos ver están allí en la guía y ojalá las podamos captar con claridad un intercesor escuche bien es la persona que se interpone entre Dios y los que se merecen su justa ira o castigo por ejemplo vamos al caso de Lot con su familia en Sodoma y Gomorra recuerdan que Dios había determinado que iba a raerle sobre la faz de la tierra a estos dos pueblos a estas dos ciudades pero allí estaba el justo Lot ahora que pasó con Abraham que pasó con Abraham cuando se enteró lo que Dios iba a hacer con Sodoma y Gomorra sabiendo que allá estaba Lot su sobrino con su familia su esposa y sus hijas que hizo Abraham allá está Lot intercedió abogó a favor de su cercano de su familiar abogó a favor de Lot y de su familia señor 50 40 30 20 10 si hubieran 10 no lo haré no voy a destruirlos así que Abraham pudo entender que solamente el justo Lot y su familia estaban allí y Dios los iba a preservar ahora ese es un intercesor la decisión del juez estaba tomada ok pero Dios evitó que con el juicio sobre estas ciudades corruptas cayera también los que eran justos Dios va a hacer eso mismo con nosotros si nosotros nos paramos en la brecha cuando hay una brecha abierta en el cerco puesto o construido a nuestro alrededor y nos paramos allí nosotros vamos a proteger la vida de esa persona nosotros vamos a hacer todo lo humanamente posible o por hacer para evitar que esa persona sufra pérdida o sufra consecuencias bien ahora la brecha ya decíamos es esa abertura que se abre en medio del cerco de la muralla bueno pararse allí en la brecha colocarse allí en medio de la brecha impedir que el enemigo se meta por ahí por la brecha eso es lo que hacemos cuando somos intercesores tremendo no Dios quiere eso de nosotros Dios quiere que lo hagamos amén vamos a leer en Ezequiel capítulo 22 versículo 30 lo hemos leído y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra cuando hablamos aquí a favor de la tierra entiéndase estamos hablando a favor de los que moran sobre la tierra amén para que yo no la destruyese y no lo hallé bueno ya vino Jesucristo se supone que nosotros somos cristianos esto es somos así como es Cristo 4.17 de primera de Juan dice que así como Él es somos nosotros en este mundo quiere decir que toda oración intercesora que nosotros como cristianos elevamos delante de Dios ante el trono de Dios es una oración como si fuera Cristo mismo quien estuviera siendo ¿por qué? porque somos miembros de su cuerpo nosotros somos pequeños cristos sobre la tierra nosotros estamos aquí para intercederse a favor de todos ante el Padre en la majestad en esa altura ¿ok? bien pero mire esto aquí para que para que vean como Estrón el diccionario de Estrón define vallado y define brecha usted grave esto si quiere lo anota vallado del hebreo Kadar raíz primaria para amurallar dentro o cerca reparador deportillo a ser vallado un albañil cercar cerrar edificar eso es un vallador un constructor entonces Dios está queriendo que nosotros nos levantemos como esto alguien que construya alrededor de una persona un cerco para protección un muro de protección de contención en fin brecha del hebreo perete ruptura literalmente o figurativamente asalto brecha corriente grieta impetuoso portillo prevaricador quebrantar o sea se abre una brecha en medio del muro y por ahí se mete el enemigo bien Dios quiere pues que en este tiempo surjan los hombres y mujeres intercesores que se colocan en la brecha que se pudieran abrir en la vida de cualquier persona Dios lo está demandando en este tiempo un intercesor es la persona que siempre está en pie de lucha porque pelea contra Satanás y esa lucha no la puede pelear con armas carnales necesita vestirse de toda la armadura de Dios esto es conocer y entender la palabra de Dios para ejecutarla explicamos en una de las enseñanzas pasadas que lejos de lo que mucha gente entiende con eso de vestirse con toda la armadura de Dios decimos pastor que hay mucha gente que tiene en su casa un escaparate espiritual donde guarda su vestidura su armadura y tiene sus ganchos y bueno todos los días coloca allí su armadura en su closet en su escaparate y cada vez que va a levantarse en esta lucha o en esta batalla espiritual antes de hacerlo va y va busca en el closet espiritual su vestimenta su armadura y comienza a poner bueno me voy a poner el yerno y comienza imaginariamente a colocarse todas las cosas miren hermanos que lejos de la verdad está eso porque vestirse la armadura de Dios no tiene nada que ver con colocarse un traje espiritual vestir la armadura de Dios sencillamente significa tener la revelación de la palabra y entenderla y una vez que la entiende nadie le hace mover de allí una vez que entiende la palabra de Dios como Cristo se planta ante el diablo y le dice vete Satanás porque solamente al Señor Dios adorarás y a él solo servirás el yermo de la salvación miren que de bombardeo que de flechas que de dardos de fuego lanza el maligno a nuestra mente sin cesar que busca él siempre que busca él meter pensamientos contrarios en nuestra mente pensamientos contrarios siempre está tratando de meter allí cosas que son diferentes a lo que Dios desea para nosotros el yermo de la salvación es entender que la palabra de Dios dice que el que cree en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas que él es la imagen y la semeja de Dios y se mete siempre en su mente ese pensamiento que es el pensamiento de Dios la mente de Dios tenemos la mente de Cristo y siempre aunque vengan los dardos que vengan a decirle no hombre ya tú no eres cristiano mira fallaste dijiste una mentira cometiste este error lo que sea tú vas a decir un momentico aunque yo haya dicho ese error abogado tengo Señor perdóname y ya yo soy cristiano y la vida que yo recibí en Cristo Jesús es una vida que es eterna quien me separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús nada que haya en este mundo ninguna cosa creada ah te tomaste una cerveza ah te tomaste un palito de rojo dijiste una mentira miraste a la mujer sentiste alguna cosita rara por ella que te hizo cosquillita pudiéramos hablar de las miles de cosas usted entiende lo que queremos decir por eso no dejaste de ser cristiano una garcita que se lanza allá en la cañada morillo allá en puesta España ¿cuántos la han visto? se metió allí en la corriente de aguas negras que pasan por allí porque eso es la cloaca más grande del mundo la que pasa por allí y se lanza sobre el lago ok yo pregunto aunque esa garcita se paró encima de excremento y de tantas cosas que hay allí en esa cañada dejó de ser garcita porque se manchó aunque ella tiene un plumaje blanquito porque se manchó porque se llenó de excremento y todas esas cosas dejó de ser garza no sigue siendo una garza yo pregunto alguno de ustedes padre tiene hijos y este hijo se fue a la perdición se convirtió en un drogadicto se convirtió en un malandro ok anda por ahí por las calles haciendo y deshaciendo pregunto sigue siendo su hijo o no usted como lo ve dejó de ser su hijo hermanos el pecado el pecado ya fue estirvado de nosotros lo que llamamos el pecado porque él es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo el pecado es una naturaleza que nosotros teníamos antes de conocer al Señor una naturaleza la naturaleza del pecado y de la muerte Cristo quitó ya esa naturaleza y porque nosotros cometamos algún pecado por eso no vamos a dejar de ser cristianos hijos de Dios si alguno pecare abogado tenemos para con el padre Jesucristo el justo que si confesamos nuestro pecado es el fiel y justo para perdonarnos de todo pecado y limpiarnos de toda maldad en la iglesia tenemos mucha gente que son super santos super santos que se la pasan juzgando a los demás cuando cometen algún error porque ellos nunca lo cometen miren el peor pecado que alguien puede cometer es pararse como juez acusador de su hermano que cometió un error ese es el peor pecado que hay amén entonces mis hermanos para que les digo esto sencillamente para que entendamos una cosa el señor Jesucristo ha llamado a los intercesores en la iglesia para que estén siempre en pie de lucha intercediendo abogando combatiendo contra las acechanzas del enemigo y para esa razón él nos ha dado a nosotros una armadura entender o vestir la armadura de Dios es entender la palabra de Dios por ejemplo yo me puse el yermo de la salvación ponerme el yermo de la salvación es tener en mi espíritu los versículos necesarios suficientes como para que yo le pueda decir al diablo cuando me traiga un pensamiento estás equivocado hijo porque la sangre de Jesucristo cuando me limpió de todo pecado me limpió para siempre así de sencillo yo le digo al diablo que venga en contra de mí mira me estás acusando porque pensé mal porque tuve una mala palabra porque dije una mentira porque se me atravesó el tiempo porque cualquiera cosa acuérdense que todo lo que no proviene de fe es pecado ok que entonces nosotros vamos a hacer bueno yo tengo que tener un rey una palabra en mi espíritu para que cuando vengan esas flechas a mi mente yo le diga no estás equivocado la vida que yo tengo es una vida que es eterna yo tengo una naturaleza que es divina como la de mi padre porque yo soy su imagen yo soy su imagen yo soy su semejanza olvídate que tú no me vas a engañar a mí con eso amén eso es vestirse que es tener el escudo de la fe para que sirve el escudo de la fe para apagar los dados de fuego del maligno ok viene el dado ahí si agarran el escudo y se lo ponen del escaparate ok ¿a dónde está el diablo? pues hermano eso no viene el dado y yo sencillamente lanzo la palabra estás equivocado a mí no me vas a tocar con eso yo soy santo santo, santo, santo como mi padre él me hizo santo para la gloria de su nombre eso es vestirse es tomar la espada que es conocer la palabra y con la palabra como lo hizo Cristo en el desierto allá en Lucas 4 con la palabra vencer al enemigo un rema siempre un rema siempre eso es vestir la armadura no es ponérsela de un escaparate yo he visto a unos locos ay gloria al Señor vamos a leer lo que dice ya Santiago 1 versículos 21 y 23 el de Efesios 6 ustedes ya lo conocen dice porque no tenemos Santiago 1 21 y 23 por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia escuche bien recibid con mansedumbre la palabra implantada la cual puede salvar vuestras almas pero sed hacedores de la palabra aquí está el secreto aquí radica el secreto sed hacedores tienes que conocerla tienes que entenderla para que la puedas hacer amén y no solamente oidores dice engañándoos a vosotros mismos porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural luego sale de allí y se lo olvida como era amén hermanos entonces un intercesor también es aquel que sabe que su lucha está ganada y aquí falla mucha gente hay mucha gente que le da le da mucho lugar al diablo y al diablo le da una preponderancia que no se merece y siempre el diablo hay que el diablo el diablo lo tienen en su boca más que al mismo señor jesucristo al diablo lo tienen en su boca más que a dios el diablo es más poderoso no no te metas con él mira que se trata con el diablo el brujo mi hermano mi hermano no se mienta con ese hombre es el brujo ese trabajo es el diablo miren que brujo ni que diablo ni que carrizo usted es un cristiano que tiene el poder de dios morando en su vida y que tiene toda la autoridad en el nombre que es sobre todo nombre y que todo espíritu inmundo y el diablo mismo tiene que huir delante de usted cuando usted conoce la palabra y la hace amén y la hace cuando usted es un hacedor de la palabra de dios ahora un intercesor sabe que la lucha que usted está librando la tiene ganada que es la fe la fe es la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve la fe es el título de propiedad de aquello que usted le pidió un día a dios y que dios le dijo es tuyo así que tienes el título de propiedad tienes aquello que le hayas pedido a dios la fe es estar seguro de que tienes lo que el señor te dio es tuyo tú tienes que estar seguro de que es tuyo que está ganada la victoria la batalla está ganada cuando tú te paras a interceder a favor de una persona pero dudas de que vaya a suceder aquello por lo cual tú estás clamando olvídate que no va a pasar nada pues no piense no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del señor porque es necesario que cosa que el que se acerca a dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan amén tú tienes que estar seguro 100% seguro de que aquello que tú estás clamando pidiendo a dios que estás declarando ya está hecho amén 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 aleluya aleluya vamos a leer vamos a leer aquí en Colosenses capítulo 2 los versículos 14 y 15 anótelo ustedes lo tienen la guía si es que tiene la guía dice que cuando Jesucristo fue a los infiernos anuló el acta de los decretos que había contra nosotros amén el expediente fue eliminado fue anulado fue borrado que era no era contraria la quitó de en medio y la clavó en la cruz y dice el versículo 15 y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz hermano algunos me han dicho pero si es que la cruz es un lugar de derrota a mi me han dicho personas la cruz es el lugar de la derrota la cruz es un lugar de maldición la cruz no significa nuestra victoria la cruz no significa nuestro éxito la cruz es la maldición porque escrito está maldito todo el que colgado en un madero si es cierto pero es que lo que esta gente que dicen así no entiende es que fue por medio de esa maldición cuando lo colgaron en un madero que el venció al que tenía el imperio de la muerte por medio de la muerte el venció al que tenía el imperio de la muerte la cruz aunque era maldición sin embargo se convirtió en la bendición para todos nosotros amén si gloria al Señor así que hermanos dice romanos 8 37 al 39 miren antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó por lo cual estoy seguro hermanos que falta le hace a tantos cristianos esta palabrita aquí esta palabrita aquí por lo cual estoy seguro de que ni la muerte escuche bien estoy seguro porque no lo repite conmigo estoy seguro de que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni potestades ni en lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro ninguna otra cosa creada dígame usted que cosa creada pudiera ser eso hermanos te vi tomándote una cerveza está imperdido y te depara al infierno anda para allá para Alemania anda para Holanda para que viajan los hermanos cuando salen de la iglesia que se meten en una taberna y los vasos que se meten de cerveza son de este tamaño que parecen un barril anda condenado a los aires y este es de donde salió son del tamaño de la alcohólica hermanos en España en España en Italia en Portugal en todos esos países europeos la costumbre de esas es de los israelitas los israelitas ellos tienen por costumbre el vino que ellos compran es en barriles en barrilitos así y los rusos del bosca y los cristianos de Holanda y de Alemania es la cerveza vaya usted a condenar a un hermanito de estos que se va con el pastor se va con el pastor a la taberna a echarse un vaso de cerveza de este tamaño y condenenlos a ellos allá para ver que le dicen y en España también y en España hermanos te sirven unos vasos de vida un amigo mío misionero fue a España fue a España yo salía como evangelista salí por muchos pueblos por allí en los Andes y en el centro del país anduve por muchos lugares con ellos y este misionero me contaba que él fue a España y entonces lo invitaron a la casa de unos hermanos a comer con ellos antes de la comida le colocaron le pusieron un vaso de este tamaño una copa de este tamaño de vino de cuando ya iba por la mitad del vaso ya estaba hablando de compadre compadre ya le estaba hablando de compadre ya le tomaron se tomaron el vaso vino la comida y le colocaron otra copa de esa candota de más vino para ir pasando la comida y cuando terminaron la comida le colocaron otro vaso más de vino para pasar el sabor de la comida entonces la hermanita que estaba sirviendo la mesa le llegó al hermano y llorando con lágrimas en los ojos le dijo pastor es verdad que usted ayer merecerá tomar café hermano es verdad que usted ayer merecerá tomar café si es mi hermana nosotros tomamos café como es posible que usted vaya a estar tomando café para ello es el pecado tomar café cuántos toman café aquí usted se da cuenta ahora estoy seguro que ninguna otra cosa creada me separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús como caemos nosotros en esa malicia de estar condenando a nuestros hermanos cada vez que cometen cualquier errorcito por eso es que yo una vez les dije aquí hablando de Gálatas capítulo 6 versículo 1 ¿quién lo conoce? a ver ¿qué dice? si alguno viene a su hermano comete el pecado alguna falta vosotros que sois espirituales yo siempre le puse el ojo a esa expresión vosotros que sois espirituales ¿por qué no dice que cualquiera de nosotros le restauráramos como espíritu de mansedumbre considerándonos a nosotros mismos no sea que también fuésemos tentados ¿por qué? ¿por qué solamente los espirituales? porque si lo agarra un carnal como suele suceder aquí en Venezuela en vez de restaurarlo lo destruimos en vez de restaurarlo lo destruimos y eso es parro y 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 hermano no es a esto a lo que nos llamó el Señor el Señor no nos llamó a esto restaurarle con espíritu de mansedumbre considerándote a ti mismo ponte en lugares tú también puedes caer en eso considerándote a ti mismo o sea que tú también seas tentado amén gloria al Señor ¿les gusta la enseñanza de hoy? ¿les está gustando la enseñanza de hoy? créanlo el Espíritu de Dios está hoy aquí en medio de nosotros enseñándonos su palabra porque Él quiere que cambiemos muchas cosas que tenemos en la iglesia hay una porción que quiero quiero compartirles de segunda a los corintios en el capítulo 10 ustedes la ha leído y aquí la hemos la hemos compartido muchas veces pero miren lo que dice el versículo 4 y 5 de este capítulo 10 de segunda a los corintios dice porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza ¿ok? derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios usted ve cuando usted tiene el conocimiento de Dios cuando usted tiene la palabra revelada en su espíritu y la entiende ese conocimiento de Dios nadie ni nada lo puede derribar todo aquello que venga en contra del conocimiento tendrá que pararse allí y echarse a un lado ese es el secreto las armas de nuestra milicia no son carnales son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas amén dice y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo yo he tenido a veces pensamientos manzanos yo no sé si ustedes ustedes no bueno gracias alabo a Dios por eso que ustedes no ustedes siempre tienen unos pensamientos de querubines como dice el pastor amén a ver cuantos aquí son querubines gloria al Señor amén si amén que bueno miren hermanos cuando nosotros tenemos el conocimiento y vienen aquellos pensamientos que hay muchos pensamientos que no son de nosotros son dados de fuego el maligno te está lanzando pensamientos como haciéndote creer que son tuyos pero cuando tú tienes el conocimiento de Dios tú le dices un momentico este pensamiento no es mío entonces tú citas la palabra de Dios tú citas el conocimiento que tienes de Dios amén hay muchas cosas que a mí me gustaría compartir con ustedes pero tenemos un examen voy a compartirles esto último por hoy y ojalá y usted esto lo entienda bien con esto culminamos ¿por qué razón hay que interceder? ¿por qué razón hay que interceder? existen tres cielos a ver ¿quién sabe cuáles son esos tres cielos que existen? díganme la atmósfera terrestre el espacio sideral la estratosfera le llaman a eso también y el tercer cielo yo aquí en la guía escribí yo en la guía escribí que hay un primer cielo que es esta atmósfera que nosotros tenemos en esta tierra de la cual respiramos nuestro oxígeno para poder vivir humanamente en fin ok pero hay un segundo cielo que es donde están las constelaciones y las galaxias y todo eso pero yo escribí aquí que encima de este segundo cielo hay un tercer cielo al que Pablo llama en el capítulo 12 de Segunda de los Corintios el paraíso donde se inauguró el paraíso donde todos los hermanos nuestros del Antiguo Testamento fueron llevados por el Señor para estar allí donde fue el ladrón que se arrepintió la cruz en fin ok yo escribí que encima de ese segundo cielo está el tercer cielo y yo quiero para ustedes corregir esto porque no es verdad una vez yo estaba sentando allí en una silla en el oculto en la iglesia estaba alabando al Señor y de repente hermanos si al Señor le ha placido hacer eso con este servidor usted pregúntale por qué lo ha hecho conmigo y no con usted algunas personas me han criticado y me han juzgado y me han catalogado de esto y de aquello porque yo les cuento pues que el Señor se me ha aparecido muchas veces me ha encomendado cosas me ha dado misiones me ha entregado cosas en fin pero en esa oportunidad si lo cree o no bueno también está en la misma el mismo derecho de creerle o no a Pablo que escribió esto en segunda a los corintios capítulo 12 ok también puede recriminarle a Pablo y decirle a Pablo que es un mentiroso que eso no es verdad pero a mí me pasó y yo estoy seguro de ello yo estaba sentado allí alabando al Señor y el Señor de repente se me apareció se me paró al frente y me dijo dame tu mano y cuando me tomé de su mano me dijo ven te voy a mostrar algo y salimos elevados hacia el segundo cielo y cuando estábamos en el segundo cielo yo veía las galaxias las constelaciones veía las estrellas yo veía que yo literalmente estaba allí yo estaba allí viendo todo eso de repente el Señor hizo así y apareció en medio del segundo cielo donde estábamos un portal gigantesco grandísimo un portal una cosa una puerta muy grande majestuosa brillante y tenía en medio del portal una sustancia así como se ve en las películas ustedes han visto alguna vez películas de viajes espacial y esas cosas de repente yo veía en medio del portal que por allí no se veía nada hacia allá entonces yo me venía por este lado del portal imagínense que el portal es este cúlpito pero grande y yo me paraba por este lado y detrás del portal ahí estaban las galaxias las estrellas yo veía el universo lleno de tantas lucecitas y de tantas cosas me paraba aquí ante el portal y veía una oscuridad total y me venía por el otro lado por el marco del portal y ahí estaban las estrellas y el montón de lucecitas y el montón de cosas y yo le pregunté al señor dime señor y que es esto ese es el portal del tiempo y ese es el paso hacia el tercer cielo hacia el paraíso de tu dios pero yo no veo nada allí entonces me dijo el señor por ese portal han atravesado muchos de mis profetas y por eso es que yo les he mostrado a ellos muchas cosas que pertenecen a otros tiempos que no son el tiempo de ellos como así señor el que atraviesa ese portal puede ver las cosas que pasaron puede ver las cosas que no han pasado y puede ver las cosas que están pasando verdad señor pero y yo puedo pasar por ahí si pero muchos han pasado por él y no han regresado señor entonces yo no quiero pasar por allí porque tú me diste a mí una encomienda y tú quieres que yo cumpla ese propósito tú me llamaste a multiplicar me llamaste a que preparara a tus ministros y si me meto y me quedo pero los que se han metido por allí y no han regresado son todos aquellos a quienes no se les ha dado la potestad de hacerlo todo el que va asistido todo el que va acompañado de mis ángeles o de mí a través de ese portal para mostrarle algo que Dios quiere que sepa van a regresar y señor ¿por qué me dices esto a mí? porque yo quiero mostrarle a ti muchas cosas de las que han pasado de las que van a pasar yo te las quiero mostrar y si me quedo no, no te vas a quedar porque tú nunca vas a pasarlo solo tú vas a pasar siempre en compañía de a ti entonces me tiré la cabeza solamente la cabeza para mirar del otro lado con mucho miedo y temor y cuando asomaba la cabeza del otro lado entonces el panorama cambiaba ya no era una oscuridad allí lo que veía entonces era un camino de luces y un movimiento de muchas cosas y yo sentía mucho temor y me regresaba me venía por este lado del marco y miraba ahí estaban las estrellas y los soles me venía por el otro lado ahí estaban las estrellas los soles las lucecitas tantas cosas pero venía y no veía nada y metía la cabeza y no veía nada de eso que se veía por los lados solamente veía el camino hacia el reino de los cielos hacia el reino de Dios el señor me dijo muchos que se llaman videntes y que han adivinado muchas cosas de la vida pasada o de la vida futura han atravesado el portal pero como no han sido autorizados por mí no han sido autorizados por Dios se han quedado no han podido regresar no han podido regresar mis profetas y todos aquellos a quienes yo he autorizado pueden pasar por allí y regresar y entonces llevarles a mis hijos llevarles a mis hermanos en la tierra el conocimiento de aquellas cosas que se le han mostrado me explico Dios habita en el sin tiempo para Dios no existe el tiempo como existe para nosotros en Dios no hay ni pasado ni presente ni futuro Dios vive en un eterno presente ok Dios vive en un eterno presente Dios tiene el conocimiento de todas las cosas de toda la eternidad pasada y futura Dios ve todo como si fuese un hoy un ahora usted ve los vivientes de Dios los profetas de Dios en la antigüedad en la Biblia vieron muchas cosas vieron muchas cosas y ellos se las plasmaron allí como fue que ellos vieron lo que estaba pasando por ejemplo Eliseo le dice a Jesse donde estabas dice no yo estaba por ahí jugando palito acaso no estaba mi corazón allí cuando tú dijiste ese tiempo de tomar riquezas tomar vestidos tomar joyas yo no estuve allí yo no estaba allí contigo pero Eliseo estaba en su casa estaba en el lugar él no estaba en el físicamente no estaba en el lugar donde estaba Jesse con nada más pidiéndole en nombre de su amo pidiéndole estas cosas no estaba pero Eliseo profeta de Dios a través del portal del tiempo ahora yo entiendo una cosa no es que cada vez que Dios quiera revelarme alguna cosa referente a lo futuro o a lo pasado o tal vez en el presente no es que Dios me va a llevar siempre hacia el espacio sideral allá en el segundo cielo ante el portal del tiempo para atravesar por este y entonces ver las cosas que Dios quiere mostrar no pero Dios quiso ilustrarme con esto una realidad el asunto es lo siguiente nosotros somos espirituales ¿cuántos son espirituales? los espirituales dice juzgan todas las cosas y ellos no son juzgados por nadie los espirituales que viven en el espíritu no están en el tiempo el verdadero espiritual no está en el tiempo que Dios creó para este mundo o esta vida terrenal la vida terrenal es una cosa y la vida espiritual es otra en el espíritu yo puedo a través del portal del tiempo pasar es más yo en una oportunidad les compartí esto tengo tiempo para hacerlo yo tenía 15 años no había conocido a Dios pero ya Dios me conocía a mí como te conocía a ti ¿verdad que sí? ¿cuántos eran conocidos por Dios antes de que se hicieran cristianos? dice que antes de la fundación del mundo ya Dios nos conocía y no solamente nos conocía nos había escogido en Él y no solamente nos había escogido nos amaba ¿sí? cuando yo tenía 15 años yo estaba durmiendo en una hamaca y de repente me salí del cuerpo y cuando estaba en el aire yo vi mi cuerpo allí como muerto en la hamaca y cuando salí de mi cuerpo de repente hubo una fuerza que me succionó y atravesé la ventana y atravesé las paredes atravesé cosas materiales ¿sí? y sin problema pues imagínense que yo atraviese por aquí atravieso esto pero estaba en el espíritu en el espíritu si se puede cuando yo salgo de la casa yo siento que aquella fuerza me succiona y yo me elevo por los aires y aquello me está arrastrando me está llevando y empiezo a ver los techos de la casa veo las cosas que hay encima de la casa la antena del televisor que se usaba entonces una antena así con sus vientos y esas cosas y empiezo a volar por encima de la ciudad y comienzo y atravieso el lago de Maracaibo y veo veo allí en el lago de Maracaibo los botes y los barcos y empiezo a ver tantas cosas y atravieso el lago y empiezo a atravesar muchos montes y muchas cosas y después de volar un tiempo fui y llegué a un sitio o sea aquella fuerza me llevó a un sitio y cuando estaba en ese sitio era una mansión grande en medio de 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 como decir en medio de un lugar que estaba eh sin gente pues era como una mansión muy lúgubre muy como abandonada en un sitio así y entonces aquella fuerza me deposita en la puerta de esa mansión cuando yo me veo allí empiezo a mirar para todas partes no sabía lo que me estaba pasando primera vez que yo tengo esa experiencia y entonces veo que la puerta está entreabierta y la pongo un poco y me asomo y cuando me asomo veo que dentro de la mansión había como una sala muy grande pero en el centro de la sala había como especie de un pedestal donde ponen los féretros de los muertos si era como como un pedestal grande y allí en el pedestal tenían a una persona en forma espiritual acostada que no se podía mover no podía hacer nada y alrededor de ese pedestal alrededor de esa persona estaban un poco de seres espirituales muy feos que ahora yo sé que eran demonios y yo veo aquello veo esos seres espirituales que estaban como haciendo una danza alrededor de esta persona cuando yo me asomo y veo aquello asombrado ellos me ven notan mi presencia se me abalanzan encima y me atrapan cuando ellos me atrapan yo quedé paralizado por completo no podía moverme no podía articular palabras no podía decir nada estaba totalmente paralizado entonces acomodaron al lado de este pedestal otro pedestal y me acostaron allí cuando cuando me me estaban acostando allí yo no sé cómo saqué una fuerza una fuerza y pude pegar un grito y les dije en el nombre de Dios sueltenme sueltenme y cuando yo pegué ese grito todos esos demonios salieron despavoridos ni siquiera dije en el nombre de Jesucristo yo no conocía el evangelio yo no conocía Jesucristo yo no conocía nada de esto pero ya Dios me tenía predestinado yo les dije en el nombre de Dios sueltenme y cuando me soltaron entonces yo recuperé otra vez el movimiento otra vez pude incorporarme pararme y entonces fui hacia donde estaba la persona que estaba acostada en el pedestal era una muchacha era una muchacha yo fui y le di la mano y hablé con ella pero no decíamos palabras era como una comunicación mental le di la mano y ella se levantó del pedestal salimos de aquella mansión y cuando salimos de la puerta aquella misma fuerza que me succionó y me llegó hasta allí nos tomó a ella por un lado y a mí por el otro y yo regresé a Maracaibo apasé otra vez todas esas cosas y vi mi cuerpo que estaba como muerto allá en la banca y entré al cuerpo y cuando entré al cuerpo que desperté que abrí los ojos quería seguir volando pero ya no podía volar más porque ya estaba dentro del cuerpo 15 años tenía yo pasaron los años y yo me hice un aventurero y un día fui a parar a Marquisimeto ya tenía como 20 años 19 años algo así hice unos amigos allá Naudín y Miguel Naudín ya partió con el señor muy grandes amigos Naudín tenía o estaba enamorado de una muchacha llamada María Elena italiana y un día me dice acompáñame vamos a visitar a mi novia le había compuesto una canción María Elena eres la chica que me hace a mí pensar eres la chica que me hace a mí soñar eres la que me gusta a mí la recuerdo la canción me dice vamos para que se la cantemos con la guitarra vamos a la casa de María Elena ella estaba totalmente perdida ella estaba totalmente exhorta estaba divagando entre los pensamientos no estaba con nosotros no quería decir nada no quería hablar María Elena ¿qué es lo que te pasa? no, no, no nada pero ¿por qué estás así? le dije ¿por qué no me cuentas? porque Naudín se había puesto bravo porque él creía que ella estaba brava con él alguna cosa entonces él se fue por allá y me dejó solo con ella le pregunté ¿por qué no me confiesa? no, porque vas a decir que estoy loca pero cuéntame a lo mejor yo te puedo ayudar entonces ella me dice no, yo anoche estaba en mi cuarto yo ya vivía dormía en su cuarto pues en la segunda planta yo estaba durmiendo y de repente me salí del cuerpo y cuando estaba en el aire me atraparon unos seres así asados y le dije no sigas déjame ver si lo que te pasó es lo mismo que me pasó a mí y le empecé a contar la historia que yo tuve a los 15 años y entonces ella estaba asombrada porque exactamente todo lo que yo le estaba diciendo fue lo que a ella le pasó a ella la atraparon se la llevaron a mí no me atraparon una fuerza me llevó fue el Señor que me llevó como intercesor para salvar a esa joven entonces ella dice que la acostaron allí en ese pedestal donde ponen los féretros de las urnas de los muertos y estaban pensando y llegó alguien yo le conté toda la historia y entonces ella se puso a llorar y no entendía y yo por muchos años también viví sin entender lo que allí había pasado porque ella tenía o sea cuando a ella le pasó yo tenía 19 años y cuando a mí me pasó yo tenía 15 años hay un laxo de tiempo diferente de 4 años ustedes ven 4 años de diferencia entre su experiencia y mi experiencia pero ahora en Cristo Jesús luego de que el Señor me haya revelado tantas cosas pude entender que en el mundo espiritual no existe ni espacio ni tiempo aunque a mí me ocurrió cuando tenía 15 años y a ella le ocurrió cuando yo tenía 19 años el momento fue el mismo el momento fue el mismo porque en el mundo espiritual no existe ni espacio ni existe tiempo el mundo espiritual es un mundo sin tiempo tremendo yo tenía mucho deseo de compartirles a ustedes esto es una experiencia que mucha gente no la puede entender ¿cómo es que 4 años de diferencia fue el mismo momento en el mundo espiritual? entonces en el mundo espiritual las cosas no son como en el mundo terrenal el tiempo lo creó Dios para el mundo terrenal más no para el mundo espiritual ahora el cielo de Dios el paraíso el tercer cielo no está encima del segundo cielo porque es una dimensión es una dimensión no hay espacio no hay tiempo yo quise compartirles esto para que más o menos ustedes vayan echándole cabeza y puedan tener revelación de estas cosas porque si esto lo entiende hay muchas cosas que más adelante el Señor les va a permitir entender también el mundo espiritual y concluimos para pasar al examen en el mundo espiritual de este planeta tierra donde nosotros vivimos este primer cielo que es la atmósfera es el cielo que está poseído por las fuerzas del enemigo el diablo y todos sus huestes de demonios tienen poseída ¿por qué no lo vemos? porque nuestros ojos no están diseñados para ver lo espiritual nuestros ojos están diseñados para ver lo material lo terrenal pero porque usted no lo vea por eso no quiere decir que no están aquí en un solo hombre podían habitar pueden habitar millares o legiones de demonios en una sola persona en una punta de una aguja de coser pueden habitar millones de demonios ¿por qué? porque en el mundo espiritual no hay espacio no es como esto que nosotros conocemos en esta vida es diferente ¿amén? entonces hermanos cuando nosotros estamos como intercesores entendiendo que aquí ¿usted cree que aquí no está esto lleno de demonios? ¿cuántos trajeron varios demonios acompañándoles? ellos siempre van a estar allí hermanos porque ellos están en todas partes lo único es y lo que nosotros todos debemos saber y de donde nadie nos debe mover que a pesar de esa realidad a pesar de esa realidad nosotros pertenecemos al reino de los cielos y que nosotros somos la luz de este mundo y aunque las tinieblas puedan estar por allí por donde quiera que estén donde nosotros hijos de Dios nos paremos la luz es más fuerte y más poderosa que las tinieblas y donde llega la luz se disipan las tinieblas se disipan las tinieblas así que hermanos en el nombre del Señor Jesucristo entienda Venezuela está ahorita ávida necesitada de que nosotros entendiendo esto nos paremos en la brecha y comencemos a colocar cerco alrededor usted no tiene ni idea de lo importante y de lo necesario que es esto amén padre gracias te damos en Cristo Jesús por la palabra que hoy hemos recibido de ti a ti damos toda la gloria y toda la honra porque solo a ti pertenece Señor gloria a tu nombre por los siglos de los siglos Señor y gracias por este privilegio tan alto tan grande que nos ha dado Señor gracias porque como tus hijos estamos aquí para ser protagonistas Señor permítenos a muchos de nosotros levantarnos como verdaderos intercesores porque Venezuela y el mundo necesitan verdaderos intercesores en el nombre de Jesucristo de Jesucristo de Jesucristo